y sigue avanzando xd esto aún no acaba y que esta madre vaya empezando no gracias ya terminaste el tutorial ahora sí va el juego no chinga tu cola a ver a ver no mames no chingas a tu madre chingas a tu madre ay eso me pasa por chismoso ah no mames hasta temblea la verga quiero voltear otra vez mames quiero voltear otra vez pero ya chinga tu madre pinche cago tus muertos a la verga